¿Un micrófono? Sí. Sí, perfecto. Quiero felicitar a la Reserva no sólo por su décimo noveno aniversario tan importante de protección y fomento del bienestar en esta área natural protegida, sino por la idea de celebrarlo aquí. Sí. Entonces, si me permiten decirlo en breve, bienvenidos al lugar más profundo de México y al más importante de nuestro país, aunque muy pocas personas lo sepan. Este rincón de purrón que ha sido investigado progresivamente y nos ha ido llevando a descubrir cada vez más maravillas, necesita y merece tener un reconocimiento como el lugar más importante de nuestro país. Y espero en esta plática poderles transmitir mi convicción, mi entusiasmo, de por qué es el rincón más importante y más profundo de nuestro país. Les voy a pedir que hagamos un viaje en nuestra mente, que nos regresemos en la historia. Si regresáramos 100 años, encontraríamos que estamos en 1917, terminando la independencia. Si nos vamos otros 100 años para atrás, veríamos que estamos terminando la Revolución Mexicana. Si nos vamos cinco siglos para atrás, encontraríamos el inicio de la guerra de conquista de España sobre los pueblos mesoamericanos. Entonces, pensemos que estamos ya en ese tiempo, antes de que llegaran los españoles. La vida en los pueblos, ustedes han conservado muchísimas tradiciones. Era cuando les preguntaban los misioneros a los sabios indígenas, a los clamatini, se llamaban los sabios en Nahuatl. Cuando era el plural, clamatinime, les preguntaban, oye, ¿qué es lo que sustenta la vida? Así como diciendo, ¿qué es la mera neta de este lugar? ¿Qué es lo más importante? Y los sabios indígenas respondieron, lo que sustenta la vida es el maíz, es el frijol y el amarillo. Con esa frase que quedó plasmada en un códice, quedó escrito el fundamento de lo más importante de esta región. Y ahora vamos a platicar, ¿por qué es tan importante? Pues porque aquí surgió el cultivo del maíz, del frijol y del amarillo. Que los sabios le dijeron a los españoles que era lo más importante para sustentar la vida. Además creo que es un día magnífico, o meteo que nos hizo el favor de darnos unas nubecitas que nos protegen. Pero además, claro, nos hizo el favor de mandarnos una lluvia, una bajada de lluvia hace dos días, que nos ayuda a entender cómo funcionó esto. Aquí enfrente de nosotros, bueno, atrás, perdón, atrás de ustedes, si se fijan la forma del cerro, los que están bajo el lón no lo pueden ver ahorita, pero ya lo podrán ver después, que fue bautizado como Cerro de las Escaleras, por las formas de sus capas horizontales. Y exactamente atrás de mí, a cuatrocientos metros de aquí, se encuentra el Cerro del Paraíso. Imaginemos ahora irnos, no solo en que íbamos en mil quinientos, no solo seis siglos, Imaginemos, nos vamos otros dos mil años para atrás. Imaginemos cuando llegaban los primeros grupos humanos, familias, grupos que se iban emparentando y luego se separaban, se tenían que separar porque no había comida. Si se quedaban todos juntos, no había comida para todos. Imaginemos cuando llegaron los primeros grupos a esta región, ya del diez mil hacia acá, nos cuentan los arqueólogos que eran grupos que vivían de recolectar los pequeños frutos que habían aquí en el desierto. Ustedes conocen muchos frutos del desierto, ¿verdad? Nos comemos unas dunas, unas pitafallas, tenemos muchas frutas del desierto, que eran el alimento que venían buscando los siempre hambrientos visitantes, habitantes, y todavía no eran habitantes porque no estaban establecidos. Se la pasían recorriendo, recorriendo todos los rincones del valle para conocer cada uno de los lugares, y de la cacería, también con eso completaban su dieta. Estos habitantes, ¿alguno de ustedes su abuelito fue pastor? ¿Alguno tuvo un abuelito que haya sido pastor? Porque los pastores son los más conocedores de las regiones. Entonces es muy importante, si todavía quedan por ahí algunos abuelitos que hayan sido pastores en este pueblo, que puedan preguntarles cómo era. Porque yo he aprendido muchísimo de lo que les platico, de escuchar a los pastores. Los pastores nos dicen que tienen que aprender qué hay en cada rincón del territorio. En dónde hay algo de comer, en dónde hay un charquito de agua, en dónde cuando llueve se forma un pequeño estanque, donde pueden llevar sus animales. Y así lo hicieron los habitantes ordinarios de esta región. Fueron entendiendo qué es lo que había en cada rincón del territorio. Entonces cuando llegaban aquí, a esta región, veían que era un clima muy favorable, muy agradable, que no hacía frío, que podían estar bien. Tenían pocas lluvias, pero les llegaban aguas del valle de Tehuacán, por donde viene la carretera, por ahí venían las bajadas de agua, de lo que hoy llamamos el río Salado. Y les bajaban las aguas acá de la sierra, de la sierra madre oriental. Entonces cuando llegan temporadas de lluvias como la que estamos, y cuando llegan lluvias torrenciales en la sierra, por esta barranca de río, todo está en una gran barranca de 400 metros. Si me borráramos todo lo que está atrás de mí, esto sería una gran barranca, muy ancha, 400 metros de barranca. En esa barranca, el piso no está parejito, el piso está inclinado hacia acá, hacia el lado sur. Y está inclinado un metro y medio, más o menos, desde un extremo hasta aquí donde están parados ustedes. Entonces cuando llovía poquito, por aquí pasaba el agua exactamente donde lo estamos pasando. Cuando llovía más, el agua crecía, entonces abarcaba varios metros de barrancada que arrastraba cosas desde la sierra hasta acá abajo. Entonces estos habitantes se empezaron a preguntar, empezaron a observar que cuando hay lama, como se ve ahorita el piso que tienen ustedes bajo los pies, si lo quieren tocar, es tierrita suelta, ¿verdad? Ese es el asolve que nos trajo la barrancada. Y si vemos un poquito para allá, vemos que entre las orbes se alcanza a ver ya roca firme. Y alguna persona aquí me ayudó para mi plática, si te sepa yo quién. ¿Alguien acomodó ahí unas piedritas chiquititas haciendo una filita? Esas piedritas es lo mismo que hacen los pastores hoy en día. Cuando van caminando con sus animalitos y quieren entretenerse, empiezan a hacer filitas y escarban tantito el piso. Y así los antiguos habitantes se dieron cuenta que donde escarbaban tantito y le ponían piedritas de refuerzo, el charco duraba más. Entonces se secaba todo alrededor y en cambio ahí donde había una hondura y había una protección de tierra y de piedra, el agua duraba más tiempo. Y así pasaron miles de años, no creo que poquitos, miles de años de estar recorriendo en todo el lugar y adquirir estas ideas de cómo trabaja la naturaleza hasta que de repente algún ingeniero ingenioso de aquellos tiempos, mil años antes de Cristo, se le ocurrió oye, ¿y por qué le hacemos una barrera, un bordito de más o menos un metro? Así como que les llegue a ustedes como por aquí. Un metro que vaya desde ahí hasta donde se empareje el piso de la barranca. Debe haber sido aproximadamente 30 metros o 40 metros para que ese bordito de un metro atajara el agua que escurría suavecita ya después de las barrancadas, el agua bajara y se estancara aquí. Yo me puedo imaginar y les pido que ustedes se imaginen el gusto de estos señores cuando se organizaron, hicieron su primer bordito y lograron atajar el agua fue como para nosotros descubrir lo que es un teléfono celular o lo que es una nave que va al espacio. Es decir, hoy podemos detener el agua. Está en nuestras manos el cómo atajar el agua para que nos dure mucho tiempo. Ese nivel de un metro llegaba, aquí no lo vemos porque ya está muy crecida la hierba, en aquel rincón que se ve socavado, hasta abajo van a ver una cuevita. Esa es la cuevita del primer metro, el primer bordito que hicieron. Pero lógicamente, a la hora que llegaron las siguientes lluvias, con permiso, bordito, vas para afuera, ¿no? Se los barrió enteritos. Y ellos dijeron, ¿cómo le hacemos? Cochino, está tan bonito nuestro bordito y ¿cómo le hacemos? Pues yo digo que le pongamos una piedra. Y otro dijo, no, yo digo que le pongamos un chingo de piedras para que aguante cuando bebe el agua. Y así se fueron dando ideas unos a otros y entonces se aventaron la puntada de ya no hacerlo de un metro. Dijeron, pero si ya le vamos a echar tantas ganas, pues hay que hacerlo de unos tres metros. ¿Tres metros y medio? Pues bueno, tres metros y medio. Entonces, los tres metros y medio son más o menos esta altura en la que estamos, que es la base. Si se fijan los acomodos de piedra, déjenme ver cuál está más clarito. Como este. Atrás de esta hierbita, ven las piedras que se acomodan. Bueno, a esta altura, más o menos donde estoy yo, no, un poquito más arriba, más o menos ahí, son los tres metros y medio. Es el primer, es el segundo nivel de construcción. Primer nivel, bordito. Segundo nivel, bordo de tres metros y medio, protegido con piedras. De esta cara, de la cara que da hacia el oriente, la protegieron con piedras. Y dijeron, a ver, ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? Que baje el agua, a ver si puede, ¿no? Y bajó el agua y aguantó. Pero entonces ya los cientos de metros cúbicos de agua era como tener la presa de Balsequillo allá. Era decir, qué maravilla tener esta cantidad de agua para nosotros. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por el agua. Ahora solo tenemos que preocuparnos por la comida. Pero como los amigos antiguos a ellos habían ya domesticado las semillas del maíz, del frijol, del amaranto, del aguacate, del jitomate, del chile, dijeron, pues aquí es como ir de día de campo junto al mar. El agua, la comidita y las parcelas agrícolas en donde sembraban al otro lado de la carretera. Pasó que llevó algún día un huracán como este Irma que nos pegó y como Katia y se volvió a romper el bordo. Y aquí ahorita en esta parte que se ve más destruida, los arqueólogos limpiaron y encontraron el bordo, las protecciones y encontraron la sol de atrás, indicando que lo rebasó, que no pudieron aguantar. Pero cuando se terminaron las lluvias se dieron cuenta que además de haber retenido agua para todo el periodo de secas, habían retenido asolve. Ese asolve que estamos pisando. El agua no solo nos trae, o sea, de la sierra no solo nos baja el agua, sino nos baja el suelo suelto que se erosiona y nos lo traen gratis aquí en la parte baja y se depositaba aquí junto al bordo. Entonces cuando se dieron cuenta que tenían que volver a crecer su presa, el gordito, todavía no se tiene, no le podríamos decir presa, su bordo, dijeron, oye, ¿y con qué lo hacemos crecer? Pues con el asolve, porque el asolve nos está quitando lugar del agua. Entonces vamos a quitar el asolve y ese asolve lo vamos a usar para construir. Entonces se repartieron las tareas, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y empezaron, dieron un brinco en su mente, en su mente de ingenieros, auténticos ingenieros, dieron un brinco y decidieron hacer estos acomodos de piedra, como si fueran muros, como si quisieran hacer una casa, si los pueden distinguir en muchos lugares. Estos, este y este se construyeron seguramente al mismo tiempo estos dos, o tal vez este y hasta allá. ¿Para qué servían esos? No las hacían el muro desde el principio balto, sino iban acomodando las piedras que quedaban bien afianzadas, como cuando los abuelos quieren hacer una terraza en el campo y acomodan las piedras para que retengan el suelo y con sus este ay, se me van a olvidar como se dice el nombre, tenían ellos una como cesta para atrapar Chiqui Maxte, que está aquí, ya está por aquí, en el museo tenemos un Chiqui Maxtla o Chiqui Maxte, es una, con una canasta hecha de cuerda tejido, con esa recogían el asolve húmedo y lo traían a depositar en medio de sus dos piedritas, de sus dos hileras de piedras y lo aplastaban, seguro ponían a bailar ahí a algún ritual para que quedara bien compacto, bien apretada la tierra, aunque no fuera a quedar flojita porque entonces el agua se la lleva, necesitaban compactarla. Cuando llenaban un nivel entonces empezaban otro nivel, aquí me gusta este, a ver si lo puedo explicar bien sin caerlo. Vemos este chiquito aquí y vemos que el que sigue está desviado, ¿verdad? O sea, no están alineados, significa que primero hicieron este nivel, rellenaron de asolve desde aquí hasta allá, apretaron muy bien y cuando ya estaba bien apretado empezaron el siguiente nivel. No soy yo en la cocina. Perdón. No soy yo en la cocina. Ah, no soy yo en la cocina, a ver, lo voy a repetir. Tenemos de este lado un primer murito que ya señalamos y tenemos en ese lado otro primer murito que parece que arrancan al mismo nivel. Entonces, esas eran hileras, el muro iba hacia adentro eran hileras como cimientos y con el chiquimatla, creo que es el nombre, pero no estoy seguro, tal vez me estoy equivocando, con el chiquimatla acarreaban el asolve, lo acomodaban en medio de estas dos barditas, lo repartían y yo creo que se ponían a bailar para que quedara bien apretado y no se lo fuera a llevar el agua. y cuando ya llegaron a ese nivel donde termina este, ahí que termina y ahí no se ve más arriba, arranca mucho más arriba otra vez, cuando ya terminaban aquí, en ese momento ya quedaba una terraza bien aplanadita y entonces empezaban a poner al año siguiente o dos años después o cinco años después cuando se les rellenaba empezaban otra fila, otro nivel. los arqueólogos tienen identificados cuatro niveles constructivos desde aquí hasta la corona se llama, la parte más alta y plana se llama la corona de la presa y entonces ya le podemos decir presa tiene 18 metros de altura, tiene 400 metros de lado a lado desde las escaleras hasta el cerro del palacio la cueva del palacio y tiene una base la parte más encha de la base mide 100 metros o sea era una cosa realmente poderosa para aguantar las bajadas de agua de la sierra. como ya habían aprendido desde el segundo nivel que cuando llegan agua cabrona se rompe el bordo entonces inventaron los vertedores los vertedores son acomodos de piedra en la parte alta muy bien apretaditas para servirle como caminito como una calle empedrada para que el agua pueda pasar por encima sin destruir entonces esos vertedores los suponían los los arqueólogos que descubrieron los del equipo de Magnish un doctor Woodbury y un doctor Neely ellos son los que descubrieron e investigaron esto en los años 60 y ellos decían el vertedor tiene que haber estado aquí pero como ya se destruyó ya no está entonces no podemos saber cómo eran los vertedores el programa agua para siempre decidió cuando íbamos a hacer el nuevo museo del agua aquí sobre la junto a la autopista en Chile decidimos venir a tomar nuevas fotos de todo esto para poderlo poner ahí la explicación que la gente valore la importancia de esta le decíamos presa de currón todavía creíamos que lo más importante era la presa ya los he explicado ¿verdad? ¿a poco no es lo más importante? no es lo más importante cuando hicimos esa mandamos un equipo una brigada de ingenieros y fotógrafos a tomar fotos a tomar fotos de distintos ángulos para poder hacer la exposición en el museo del agua y un día del año 2003 llegan frenéticos en la tarde y me dicen descubrimos el canal de purrón en la torre descubrimos el canal de purrón para mí fue como decir descubrimos la energía atómica ¿sí? o sea un descubrimiento gigantesco para este sistema porque los agrónomos y los arqueólogos siempre se habían preguntado bueno si estaba la presa cerrada ¿cómo sacaban el agua? que estaba encerrada acá de este lado en el vaso de la presa ¿cómo la sacaban para llevarla a los campos de cultivo que están aquí abajo? y así lo dejaron escrito en el tomo 4 del estudio de McNish que se llama el proyecto arqueológico botánico de Tehuacán ahí dejaron escrito y esto creemos que es pero no lo entendemos ¿cómo sacaban el agua? y cuando me trajeron allá al día siguiente estaba yo tempranito aquí para ver el canal de Purrón vamos a verlo nos subimos a una le decimos la islita porque está un montículo más elevado y desde ahí se pueden tomar fotos y cuando ustedes caminen por acá o no me acuerdo si en el cartel que les van a regalar hoy viene una foto de eso de eso no estoy seguro van a ver viendo así derechito hacia allá van a ver en el cerro del paraíso que está la cueva del palacio allá hay una cueva excavada pero pulida bonita o sea no mal hecha bonita bonita por eso decimos que era un palacio porque ahí le metieron mucha chamba para las personas que vivían ahí en esa cueva del palacio desde ahí van ustedes a ver una hilera verde de vegetación que se va se va se va hacia el oeste y de repente se junta se junta con la vegetación que viene del vaso o sea la vegetación del vaso como es retenida por el asolve está planita y en cambio la línea de vegetación que les digo árboles y plantas de desierto va de subida con una ligera pendiente de 1.5% que es lo que los ingenieros modernos reconocen que es la mejor pendiente para conducir aguas sin peligro pues nuestros ingenieros sus abuelitos bisabuelitos y tatarabuelitos lo inventaron esto mil años antes de nuestra era antes de Jesús entonces nos fuimos siguiendo ese canalito y ahí macheteándole limpiándole para poder verlo porque la gran pregunta que nos decían los arqueólogos es oye si de veras fue construido o es algo natural es un caminito natural y que de chiripa quedó con esa forma entonces tuvimos que limpiar y limpiar hasta empezar encontrar piedras acomodadas que iban dando cara al canal así como vemos estas piedras aquí que nadie nos va a decir que esto se puso así solito ¿verdad? ya sabemos que está construido ese canal de Santa María avanza hasta tres y medio kilómetros hacia el pie de la sierra y ahí estaba igual de arbustos que aquí más arbustos que aquí no se podía ver nada entonces de repente empezamos a encontrar unas piedras gigantonas así como de tonelada y media acomodadas en fila una y otra y otra y cuatro metros más para allá otra fila y cuatro metros para allá otra fila y cuando limpiábamos para ver cómo estaban acomodadas veíamos que no solo ponían las rocotas gigantescas sino que luego como quedaban agujeritos en medio las calzaban con cuñas de piedra las enterraban las cuñas para darles fuerza para que el torrente de agua no las fuera a romper entonces esa zona la bautizamos cuando ya entendimos para qué servía la bautizamos como la zona del control maestro así como como un capitán de barco que está arriba y tiene todos sus instrumentos de dónde estoy dónde está el motor y todo allá estaban los encargados como los señores de las sociedades de agua que deciden cuál agua va para cuál canal ahí estaban los encargados de poner montículos para mandarle más agua a un camellón origen de canal o mandar al otro eso lo podemos ver todavía cuando vayan al museo del agua si se paran en el puente que está antes de llegar al museo van a ver que todavía existen los mismos métodos hoy de lo que inventaron sus ancestros aquí hace tres mil años en el mil antes de Cristo entonces cómo funcionaba esto cómo podían saber aquellos amigos que estaban hasta allá para dónde querían mandar el agua ah bueno para eso estaba la cueva del palacio a lo mejor no era la cueva del jefe a lo mejor era la cueva del ingeniero experto del ingeniero responsable porque desde la cueva se ve perfectamente bien hacia puro ojo se ve la zona de control maestro y lo mismo los que están allá arriba podían ver con perfección a la cueva así como si estuvieran cerquita había comunicación a tres kilómetros y medio no sabemos cómo se mandaban señales si echaban este el caracol el caracol este si hacían señales de caracol que se pueden oír hasta allá y de regreso para decidir a dónde queríamos mandar el agua había tres destinos principales para el agua el primero y más importante el de reserva de agua para el pueblo entonces cuando querían reserva de agua le decían por en medio y entonces dejaban que el agua pasara por en medio y se acercara para llegar al pie de la presa cuando querían que el agua pasara hacia el otro lado hacia abajo le decían por la derecha y entonces desviaban el agua al canal que ahora le decimos canal de santa maría porque es la fase santa maría no es no es algo religioso es los que descubrieron esto le puse magnish y su equipo le fueron poniendo nombres la fase coscatlán la fase santa maría así fueron haciendo todas las fases el canal pertenece a la fase santa maría entonces manda desviaban el agua hacia el canal que se fuera recorriendo es como como de que ancho les pongo a ver levanta la mano tú y levanta la mano tú el gandotote ese como de ese tamaño aquí lo inventamos no nos lo trajeron de afuera pero también de diversificación permanente cada año quienes siembran lo mejoran lo seleccionan lo cuidan lo mejoran y así lo van pasando de padres a hijos y tercero es la cuna de la irrigación mesoamericana no se ha encontrado con todo lo que tenemos ya de tecnología espacial y todo no se ha encontrado ni un solo lugar que tenga un sistema del tamaño de este para detener la cantidad de agua en toda América nadie le gana a burro entonces yo quiero que se vayan como muy contentos del corazón que se vayan como muy orgullosos de su pasado pero también como una tarea ¿cómo nos organizamos? ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos atraer ese turismo cultural que la reserva de la biosfera está muy avanzada en sus gestiones para que se les reconozca como patrimonio cultural de la humanidad? espero haber sido más o menos clara la explicación y les agradezco mucho la oportunidad de platicar con nosotros de la humanidad y les agradezco